En esta ocasión nos acompaña el doctor Oscar Ugarteche con quien vamos a conversar sobre la economía global, la crisis económica global que ya tiene varios años y que mejor con Oscar que bueno es un seguidor de la materia en el mundo, él desde México, la Universidad Nacional Autónoma de México aprovechando su visita vamos a conversar un poquito sobre esta crisis que comienza en el 2008 y se comienza a abrir por muchas etapas, en un momento nos conviene a los países digamos que estamos en el sur global por la elevación de los precios de las materias primas, ahora no tanto, ha bajado un poco también la caída de los precios de los commodities y lo escribiste un artículo hace poquito a propósito de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del llamado Brexit, diciendo que eso puede tener algunos impactos también en la crisis global, entonces la primera pregunta sería ¿cómo ves esta crisis global que tiene desarrollo ya varios años y cómo se relaciona con este asunto más político que tiene que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, la primera cosa es que el proceso crítico que comenzó en el 2008 ha pasado por diferentes momentos y ahora estamos en un momento donde hay el reconocimiento que la política monetaria no funciona. No lo vale, digamos, en el mundo. En el mundo. Las tasas de interés cero existen desde el año 2008, son tasas de interés negativas en términos reales, en términos de inflación, no han logrado reanimar ni la tasa de inversión ni la tasa de consumo. Y no la han logrado reanimar porque como fue una crisis de sobreendeudamiento del consumo, una crisis de financiarización, las familias y las empresas han comenzado a desendeudar, a bajar sus niveles de endeudamiento. Entonces, claro, ha bajado el consumo. Y con eso tenemos una caída de la demanda de bienes finales. ¿Pero no es positivo que la gente se endeude? Sí es positivo, pero es fatal para la economía mundial. Y a lo que es bueno para uno, no es necesariamente bueno para todos. Que todos lo hacen al mismo tiempo ocurre lo que está pasando, que es que el comercio internacional se está reduciendo. La cantidad de barcos que pasan por el canal de Panamá ha bajado, el tonelaje total que están navegando ha bajado. Y vuelve a impactar a las familias finalmente. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Los ingleses han tomado nota que los salarios reales en Gran Bretaña están bajando desde el 2009, lo cual es cierto. Pero eso también es cierto para Francia, para Alemania, para Italia. Se paga menos, digamos. Sí, el salario real está bajando, cosa que en las economías emergentes no está pasando. En las economías emergentes, los salarios reales están de subida. Crecen menos, pero están de subida. Aunque aquí en el Perú todavía tienen que crecer mucho más, ¿no? Claro. No estamos hablando de igualdad, estamos hablando de tendencias. La tendencia la de subida. La de ellos va de bajada. La culpa, culpa, de que los salarios reales estén de bajada, los ingleses se la echan a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque así son los ingleses. En el Perú se la echábamos al Fondo Monetario, los ingleses se la echan a la Unión Europea. Siempre es más cómodo tener a quien culpar. Bueno, hay dos problemas con la culpa. En Inglaterra es donde Thatcher introdujo lo que llamamos ahora políticas neoliberales. Ellos las inventaron. El filósofo de las políticas neoliberales que fue Friedrich Hayek, era un austriaco que estuvo en el ONU económico desde 1931 hasta 1950 y que en medio de esa estancia creó la Sociedad de Montepelerin en 1947. O sea, son políticas económicas pensadas en Inglaterra, diseñadas en Inglaterra, puestas en marcha en la política en Inglaterra también, pero para el inglés cotidiano la culpa es de la Unión Europea. De repente tiene que ver con que tienen que asumir una deuda. Es que es más fácil, es mucho más fácil echarle la culpa a otro. Siempre fue. O sea, si tú tienes un exceso de consumo y se te acaba, es mucho más fácil decir que la culpa del exceso de consumo es de otro que es el que es tuya. El cónyuge. El cónyuge. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Para qué le ir a tarjeta de crédito? Se la dice. ¿Quién decidió hacer? Tú. ¿De qué te quedas? Bueno, lo cierto es que se han ido. Se han ido, pero se han ido con el argumento de que Europa les está quitando el salario y si con el segundo argumento, también equivocado, de que la Unión Europea les ha puesto una política migratoria que ha llenado de extranjeros indeseables. A Gran Bretaña. Yo sobre eso… En vista de ellos, ¿no es cierto? Yo tengo ahí dos observaciones. Los ingleses siempre son clasistas, racistas y xenófobos. Están en una isla. Los aislados, la palabra aislado viene de isla. Desde la mentalidad británica, cualquier gente que llega del exterior los invade. Pero, además, piensan que se fueron de la Iglesia Católica, que no era el problema europeo, se fueron de la Iglesia Católica porque el rey quería divorciarse y no había divorcio. Y se fueron de Francia, después de la Guerra de los Cien Años, porque no tenían cómo terminar de invadir el continente. O sea, no es que Gran Bretaña, por primera vez, le hace un quite al continente. No, esta es la tercera vez en mil años que le hace un quite. La diferencia esta vez es que el mundo está más articulado. Y, entonces, con un mundo más articulado, quitarte y decir que tú puedes jugar solo, presume que esa isla tiene todo un imperio detrás. Y las malas noticias es que el imperio ya no lo tiene. Quien está juzgando al imperio de los Estados Unidos, con su TPP y con su TTIP. ¿Y esto le conviene, entonces, a la política norteamericana? Le ha caído en las manos a la política norteamericana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en su juego este, que juega imperio, esta cosa del TPP y del TTIP, es lo que más se parece al Tratado de 1932. El Tratado de 1932 es el Tratado Imperial. El otro nombre, todos lo conocemos como el Tratado de 1932 de Ottawa. Su otro nombre es Tratado Imperial, porque es el Tratado con el que Gran Bretaña amarra los Tratados de Libre Comercio entre los 58 países miembros del imperio con ellos. Esto, que se va a hacer con el TTIP, en 12 países, es lo que Gran Bretaña hizo en el 32 con 58 países. Todo lo que formaba parte del Commonwealth, digamos. Lo que formaba parte del Imperio Británico. Y, entonces, esta vez, los americanos tienen el pleito por restablecer un mundo lo más unipolar posible. Se había vuelto muy multipolar, ¿no? Después del año 90, se cae la Unión Soviética y Estados Unidos se queda solo. Y decide qué ellos son. Y, de repente, emerge China. Porque China emerge en el año 90, junto con la caída soviética. Emerge China y la Unión Europea agarra una nueva dinámica en el año 92 con Maastricht. Y, entonces, de repente, ya no tienes un mundo bipolar, sino un mundo tripolar y se habla de un mundo multipolar. Ahora, estamos de regreso al mundo bipolar. Claro. Estamos de regreso a un mundo donde están Estados Unidos y China. China, con su acuerdo de reciprocidad, ¿sabes? Pero siempre con Trade Agreement, que tiene con los países asiáticos y con Rusia. Y Estados Unidos con su TTP, TPP y el TTIP. Son dos, el Transpacífico y el Transatlántico. El Transatlántico. O sea, con la Unión Europea. O sea, con la Unión Europea. Entonces, son dos polos. Ya no son tres polos ni cuatro polos. Dos polos. Eso es cortesía del Brexit. Eso fortalece Estados Unidos. Pero lo que a mí me asusta, y me asusta porque yo no creo en los cambios, ya no creo, en los cambios muy súbitos en los procesos históricos. La City de Londres está ahí desde 1400. Este proceso de aislamiento fue determinado en el traslado de la City de Londres al continente europeo. Mi impresión es que a Frankfurt, como un centro financiero internacional, que sustituye a Londres, donde la banca europea se vaya. Porque el que va a ser la banca europea en Londres, con una cantidad de impuestos que en Europa no existen y sin sistemas de compensación tributaria como los que hay en los procesos de integración. Entonces, lo que vas a tener es una banca que va a preferirse a un sitio donde pueda trabajar con tranquilidad en los continentes. Y en algún mundo. Yo creo que eso es serio. Por eso le están calculando a Gran Bretaña una contracción económica entre 3 y 4%. El giro de la economía británica del 5%, porque están en más 2 y salgan en menos 3, eso va a impactar sobre el crecimiento de Europa continental. Y eso que ya está en casi cero. ¿Y qué beneficia eso a Estados Unidos? Eso no beneficia a Estados Unidos. ¿Qué es lo que beneficia a Estados Unidos? Nada. Lo que va a pasar, como creo yo que lo que puede pasar, es decir, la respuesta ante lo que está pasando, es que digan, esta política monetaria que no funciona, no funciona. Quizás, si bajamos la tasa, un cuarto de punto o medio punto, lo hacemos más negativa, eso genere una leve reactivación en Europa continental. Entonces, el Banco Central Europeo podría estar considerando eso y Yellen, que la gesta americana, podría estar considerando una rebaja de un cuarto de punto. Si eso ocurriese... Nuevamente los metales suben. Los metales suben. De hecho, ya el susto del Brexit ha hecho que el oro suba. Que lo que son malas noticias para uno son buenas noticias para el otro. Bueno, como la tía vieja que se está muriendo, la mala noticia es que se está muriendo, la buena noticia es que se le da. Entonces, todo depende de donde esté mirando la muerte de la tía vieja. Este... Bueno, pues este es el caso. O sea, el desastre británico puede terminar beneficiándonos, porque podría terminar, quizás, en una baja de la tasa de interés, un cuarto de punto. Si eso pasara... Los metales suben. Claro. Los metales suben. Lo que podría pasar es que el FED y el Banco Central Europeo entren a comprar más bonos del Estado, de sus respectivos gobiernos, para restringir el crédito. Y si eso pasara, entonces, eso subiría la tasa y tendríamos el efecto adverso. Ambas cosas pueden pasar, pero yo espero que pase lo primero y no lo segundo. Claro, o sea, una, digamos, jugada política o un efecto político de lo que está sucediendo en Inglaterra tiene unas implicancias muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque... Tú estás señalando que hay dos caminos. Ante lo de... Es un mal negocio lo de Inglaterra. Yo no sé cuál es... Bueno, general Reino Unido, ¿no? Inglaterra, más Gales, más Bretaña y... Perdón, Escocia y Irlanda del Norte, ¿no? Que es el Reino Unido. Es un mal negocio. Y la extrema derecha, o la derecha, digamos, más fuerte, más ultra, que ha promovido esto en Reino Unido, no sé cuál es su cálculo, pero según lo que tú explicas, es que esto va a generar problemas económicos no solamente en Reino Unido, sino en toda Inglaterra. Y de ahí, o bajamos la tasa para que fluya más el crédito y aguantemos esta caída, o hagan lo contrario, también buscando una solución, una movida. Para que el gasto público pueda subir. Para el gasto público comprando bonos del Tesoro de los Reactivos Países y eso se meta, o sea, más gasto público, un plan de retiración más tradicional, no tanto banquero, sino más fiscal, ¿no? Pues no fiscal y eso va a repercutir, para bien o para mal, en el continente latinoamericano o en su continente y en el Perú. Si bajan la tasa de interés, nuevamente, nos podemos tocar como un escenario, como el de los años antes del precedente, donde sube... Sube un pequeño respiro. Lo que pasa es que no sería... El entusiasmo del alza de los precios de las materias primas del año 8 al 12 está en relación inversa exacta a la caída de la tasa, la bajada de la tasa de interés de 5% a cero. O sea... En el artículo que acabo de publicar en Economía Unida, están las curvas y uno ve clarísimo cómo las curvas se cruzan. Y eso pasa con todas las materias primas. Claro, lo estás diciendo que a pesar de que suban los precios de las materias primas, no se van a comportar los agentes económicos de la misma manera... No necesariamente. No necesariamente, pero de todas maneras, en el Perú hemos apostado por mayor volumen ante la caída de los precios de los metales. Tenemos la AMA, tenemos Toromocho, tenemos la ampliación de Altamina y un montón de proyectos más. Puede ser positivo. Entonces, eso haría que haya más ingresos fiscales y que tengamos una tasa de crecimiento mayor. Aunque con toda la desaceleración que ha habido de la economía peruana igual estamos a 3% creciendo... Ahora, desaceleración... La economía peruana es decir, bueno, lo que pasa es que la economía peruana está creciendo a 6, ¿no? Claro, está en promedio a 6. Eso es una locura, pero este... O estamos en 3. Para ser un país que ha crecido durante 20 años a 1, ahí me parece que el desmayo peruano, porque el crecimiento bajó a 3 punto algo, es un desmayo exagerado. O sea, sí, todos quisiéramos crecer a 6, por supuesto, pero para eso tienes que pasar de materias primas a alguna otra cosa. Ojalá que este nuevo gobierno pase de materias primas a alguna otra cosa. Claro. Finalmente, Oscar, para ir cerrando, porque nos has hecho una explicación bastante, digamos, compleja, pero a la vez estabas poniendo opciones, armando escenarios. ¿Tú cómo... qué recomendarías a Torne en medio de, no la parte más, digamos, nacional o doméstica, sino cómo moverse en este entorno que estás describiendo? Yo no le recomendaría nada. Alfredo tiene un doctorado de Oxford, sabe exactamente lo que está haciendo. Ha sido Chief Economist de JP Morgan para América Latina, sabe exactamente dónde está el mundo. Alfredo entiende dónde se está moviendo y yo espero que tome las decisiones que tiene que tomar. por ejemplo, porque quieren bajar el impuesto el IGB, quieren hacer... Sí, pues es bien que bajen el IGB, el IGB, pero no es excesivamente el doctor. ¿Pero no va a eso chocar con la recaudación fiscal? Sí. ¿Pero va a dinamizar, tú crees? Si tú bajas el IGB y subes en proporción el ITF, pones un impuesto que es directo a la gente que muere más dinero, haz uno por mil y quitas el 1% de la gente que tiene menos dinero. Bueno, pero acabamos de hacer una baja de impuesto a la renta, ¿no? Bueno, no sé. Yo no he bajado nada, te prometo que le acabamos de muchísimo... Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta explicación de las implicancias de lo que ha sido el Brexit o la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea en la economía mundial y lo que puede pasar en el Perú de acuerdo a las decisiones que siempre, como siempre, se toman fuera de las fronteras nacionales. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad. No sin antes recomendarles que entren a la página de Otra Mirada, que aparece aquí, y donde encontrarán esta entrevista y otras más.